...y de repente llegó Colón, que puso un huevo de pie, de qué manera de pie, y que lo puso Colón. Colón fue un hombre de gran renombre, que lo subió, que puso un huevo de pie, y que además fue el primer hombre, que puso un huevo de pie, de qué manera de pie, y que lo puso Colón. ...y de repente llegó Colón, que puso un huevo de pie, y que lo puso Colón. Bueno, ahora tenéis que ir por todo el pueblo a hacer la canción a todos los vecinos. Aplausos. 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 Aplausos.